¿Por qué? Porque son un montón de insumos y solo 8 monomios y de esos 8 monomios inclusive el 1 monomio tiene que corresponder a los gatos generales y utilidad, ya quedarían 7 monomios nomás de esos 7 monomios hay uno que corresponde a mano de obra y ya se queda con 6 monomios nomás ya o sea prácticamente son 6 monomios nomás para representar todo el valor de una forma cuando no debería ser así porque en estricto debería ser la variación de todos los materiales que entran en una obra su promedio ponderado de la variación de esos materiales, así debería ser ¿Por qué lo han hecho de esta forma? Como entenderán en el 79, quizá algunos ni habrán nacido todavía en el 79 no había ni calculadoras y si, yo me acuerdo que las primeras así todavía bueno, ya es, ni se imaginarán cómo eran antes las calculadoras, seguro, ¿no? entonces había regla de cálculo todavía, ¿no? entonces era muy complicado ahora con el Excel todo es sencillo, ¿no? o con cualquier herramienta pero antes todo esto lo que estamos haciendo lo hacíamos a mano hasta este cuadrito, esto de las líneas horizontales y líneas verticales lo hacíamos a mano, ¿cómo creen que lo haríamos a mano? digamos y era, ¿y con qué se tipeaba? con unas planilleras que eran unas máquinas de escribir, ¿no? más o menos tan chazo tenía imagínense que te equivocabas en un hito volver a hacer todo eso entonces, por eso han tratado de hacerlo lo más sencillo posible por eso lo dicen al milésimo y todo, ¿cuándo? podías utilizar todos los decimales que quieras es por eso, entonces esa fórmula ya está desfasada si acá hay ingenieros no, ingenieros no si hay bachilleres que todavía están pensando hacer su tesis es una buena tesis hasta ahora hay dos tesis de esto una que en Cusco sacaron una interesante tesis sobre esto y otra hace poco en la Ricardo Palma y otra que también yo le estoy haciendo otra tesis sobre esta entonces, porque ya está desfasada no tiene sentido ya tenemos que cambiar esta fórmula pero bueno, ya es materia de otro tema por lo pronto las reglas dicen ocho monomios polinómicas estos coeficientes como mínimo cero punto cero cinco para que no sean pequeñitos también a más yo puedo hacerlo tres sumo no y que más el otro y la suma uno esas son las reglas generales para la fórmula polinómica y el valor de esto tiene que ser solo al décimo como verán cada vez más errores de acuerdo entonces, dicho eso digamos ya llorando nuestras penas nos vamos a calcular nuestra fórmula ya que datos necesitamos o que información necesito para aparte de lo que ya el presupuesto manda que necesito los índices unificados ya que índice unificado yo necesito básicamente o que dato yo debo necesitar es primero cual es la fecha de elaboración no del experto técnico ya que se llama fecha del valor referencial ese es el dato que yo necesito donde lo encuentro en el presupuesto porque en el encabezadito dice donde en que fecha lo han aprobado ya esa es la fecha del la fecha base del valor referencial ese es un dato que yo necesito otro dato que yo necesito es en que zona está la obra ya en que zona está la obra ¿por qué? porque el INEI que es el que desde el 92 para adelante los índices unificados cada mes lo ha subdividido en 6 regiones ya en este orden te comienzan Tumbes Piura Trujillo son el 1 y más abajo Nolambayeque así hasta Lima el 2 y así hasta la costa costa sur 3 luego viene por la sierra 4, 5, 6 y a la selva 6 digamos y ya está categorizado entonces un eje bueno lo vamos a ver en todo caso acá acá no está acá está disculpa ya hemos pasado todo esto acá bueno su material ahí está un poco de mayor información de lo que es la fórmula polinómica todo lo que hemos hablado a eso es a lo que yo me refería publica de esta manera ya con 6 columnas porque cada columna es es una zona zona 2 zona hasta las 6 para identificar lo fácil está dividido en dos bloques este primer bloque los impares y el otro bloque los pares más para para identificar son índices unificados esos son los índices unificados por códigos ya básicamente es eso como ejemplo no pero nosotros vamos a y aquí están los a qué áreas corresponden en este caso por ejemplo vamos a ver nuestra obra dónde está en Puno creo que está acá en el presupuesto creo que está el dato lo boseé el dato pero acá lo tengo ya ahorita un momento por acá debe estar bueno por 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 no es Puno es ahí está el dato aquí y dónde le han sacado el dato de Arequipa disculpa pero acá está el resumen no lo tiene acá disculpen disculpen ahí está disculpen ajá ya Arequipa en qué número estará tres por ahí no vamos a ver seis vamos a ver Arequipa es cuatro ya entonces no cuatro disculpen bueno al menos por ese cuadrito es cuatro no ya y tiene sentido porque usualmente viene como les había comentado el norte comienza con uno toda la parte norte luego va bajando a Ancash el dos tres así va bajando y así generalmente es así y el seis ya todo lo que sea el sector oriente básicamente es eso ya entonces necesito esos dos datos la ubicación y listo otro dato que necesito entonces son los índices unificados ya ah ya disculpen la otra que les había comentado es el índice base acá dice en los resumen debe estar eso bueno no está ese dato pero vamos a tomar lo que yo ya les había dejado acá el índice del valor referencial está a julio del 2017 aquí está el índice base a julio del 2017 bueno los que tienen el dato me ayudan y si no ya de frente yo lo trabajo acá lo que hay que hacer es antes de armar hay que colocar los índices unificados de esta fecha de julio del 2017 ya ¿dónde lo pongo eso? no en el internet ponen índices unificados aquí está INEI y una sola vez lo van a hacer porque acá les da todo el acumulado aquí está índice unificado del precio de la construcción va a ser julio del 1992 y miren la base es el 92 ¿qué significa la base que sea el 92? ¿sabes qué significa que el 92 todos los valores valían 100 todos los valores valían 100 entonces por ejemplo solo para que también lo tengan conceptualmente por ejemplo el dólar que es el 30 ahora ahora a diciembre vale 494 para todos los sectores vale 494 ¿qué significa eso? que desde el 92 hasta la fecha ¿cuántas veces se ha subido de valor el dólar? si antes toditos en el 92 toditos valían 100 toditos si ahora vale 494 y la fórmula que les había comentado es la fórmula típica de un de una fórmula polinómica es de esta forma el índice unificado a la fecha que yo quiero calcular entre el índice unificado de la fecha que lo quiero jalar entonces si yo quiero saber cuánto ha subido o cuántas veces ha subido es fácil ¿cuánto vale acá? 494 entre 100 será 4.94 o sea ¿qué significa? que desde el 92 hasta ahora el dólar ha subido 5 veces o sea quintuplicado en su valor eso significa ya entonces a manera de curiosidad no más fíjense así ustedes podrán calcular o determinar cuánto ha subido cada material y van a encontrar que hay unos que valen mil miren que es asfalto 13 para 192 hay otra más siempre es que es una variación del asfalto ya 2000 ese 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 indicado 20 ahí está su diccionario significa que 200 veces o no 20 veces se ha subido el valor de ese de ese insumo es una barbaridad de variación de precios entonces como verán el punto es eso nuestra nuestra moneda siempre va perdiendo valor como verán ese insumo ya utilizando el asfalto que es el que me acuerdo que es el 13 significa que antes por decir valía 100 soles ahora ya vale 1700 soles entonces no hay forma exagerando de hecho no va a pasar que alguien te haya prestado 100 soles en el 92 y ahora tú le quieres devolver 100 soles sería ilógico es más si este hermano no te ha dicho entre hermanos no vas a cobrar intereses pero tampoco no es esa es injusto que le estés devolviendo el mismo valor porque como verán todo 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 se pierde valor entonces acá están estos valores entonces por favor porque a estas alturas yo he dicho que algunos están bostezando y están abusidos para no abusirse me ayudan en esto ya a bajar ya yo necesito el valor pero ustedes no lo tienen no bueno entonces me sobran en todo caso ya yo tengo que buscar primero el mes que mes yo debo buscar para esta columna de mi índice base julio 2017 entonces voy a mi archivo y busco julio 2017 por ahí este va a ser mi cuadro de acuerdo ya entonces bueno más fácil incluso es hacerlo así mire si no que misatón no funciona ahí a ver acá listo entonces ¿cuánto es el valor de la mano de obra? cuyo índice significado es 47 disculpe este tiene que ser también así no se quito un favor paciencia acá no estoy haciendo tiempo no ya listo ¿cuánto es el valor? de la 47 tiene 63.25 entonces acá será 563.25 ya o bueno disculpe o la otra opción también es copiarlo el valor ex más fácil ya y la siguiente la siguiente es el portal 21 ¿cuánto es su valor? qué buena vista tienen ustedes porque acá no se ven es 430 aquí está 431.73 luego petróleo 53 píxenla misma columna 4 6 7488 y así bueno paciencia por favor pero como una forma de practicar ya carpintería 43 3 ya luego el 2 acero liso 4 4 6 7 8 4 4 4 en la práctica en la práctica bueno ahorita no es que esté haciendo tiempo disculpen pero en la práctica que es lo que se hace como dijo acá su compañero esto como es una celda esto lo pueden copiar a esta celda si son tromes utilizan la función buscar buscar horizontal o vertical y hacen que lo busque ese valor así nomás o la otra bueno si tienen tiempo igual lo copian acá pero lo van vinculando y también es otra opción luego la 3 que valor tiene 4 5 1 95 ya luego la 56 podría darse el caso solo por experiencia también y podría darse que por decir 56 y no apareciera porque acá todos los indes unificados cuando lo vean con calma algunos se están saltando no hay todos los indes unificados por ejemplo del 61 se saltan al 65 podría darse que quizá en el aspecto técnico apareciera el 63 la pregunta es que valor le ponen 61 o 65 que valor le pondría lo que se hace no hay prueba no se adivina el mismo en el mismo INEI al final que está ahorita lo puedo mostrar los ahí está el diccionario y te dice por si acaso el 63 se reemplaza por el valor tal digamos te da todas las opciones o sea ha sido eliminado desde el año tal por tanto hay que utilizar tal valor te da esa opción esa es la ventaja más bien para no distraernos sino que me acordé de ese tema ya otro la 56 entonces ya disculpen a ver ahí si se ve ahora no se ve la cabeza ya hasta ahí qué número la 56 no ya aquí está 457 14 1 2 3 bueno igual es esa discusión solo pero está bien aquí bueno que estén al tanto al tanto en algunos casos coincide por ejemplo el dólar para todos los valores es la misma para todas las regiones mejor dicho la 32 sería la que está acá abajo la 48 acá sí ya no hay acá sí cambia la 48 sería este valor la 49 la 39 y la 39 ya entonces esa sería el primer paso el siguiente paso sería bueno completar el resto de los índices pero no vamos a demorarnos en eso sino nos vamos de frente al índice que corresponde al que nosotros queremos de qué valorización estamos hablando de qué mes es de noviembre creo o diciembre es de noviembre ya acá hay un pequeño detalle ahorita nosotros estamos enero ya en estricto y si vamos acá a esta hoja ya tenemos el valor de noviembre aquí está ya tenemos ya pero en la práctica el INE siempre se demora un mes o al mes siguiente del mes que corresponde publica ¿por qué? porque en estricto se da todavía el mes para el INE ¿cómo calcula los índices unificados? lo que hace es ya tiene sus caseritos o sea reparte digamos fichas a varias empresas de cada material por ejemplo de cemento a varios distribuidores a los productores al distribuidor y a nivel nacional porque fíjense que es a nivel nacional entonces al término de cada mes esas empresas le envían al INE cuánto ha vendido cuánto ha sido el valor de ese insumo que él ha vendido entonces ¿qué hace el INE? recopila eso le saca una especie de promedio no lo saca promedio pero una especie de promedio ponderado y sobre esa base saca el valor del índice unificado de ese momento pero toma su tiempo hasta que le envíen haga el cálculo todo es por eso que los índices unificados de un mes siempre van a salir al mes siguiente generalmente en la quincena en la tercera cuarta semana entonces cuando uno va a hacer la valorización del mes de noviembre no tienes el de noviembre mínimo vas a tener el de octubre con suerte incluso vas a tener el de octubre ahora bien ¿qué dice el reglamento que acá si difiere con lo que dice el decreto supremo 1179 que dice ¿con qué K se calcula? ¿con qué índices unificados se calculan? o se pagan mejor dicho se pagan si la valoración es de noviembre ¿con qué K debería pagar? ¿con el de noviembre o con el de octubre que es el que yo tenía? ya tengo y ahí para hacer la tranca o el de diciembre acá tengo noviembre otra opción octubre ¿con qué debe pagar? ya bueno en sí es una pregunta con trampa ya lo que se debe pagar y ya lo hemos visto incluso conceptualmente ¿no? ¿cómo? no, no es octubre ¿cuál es el concepto de pago de ajustes? yo tengo que pagarle la variación de precios que ha sufrido desde el momento en que del valor del presupuesto de la que lo ha ofertado hasta el momento en que yo le pago así lo he dicho conceptualmente ¿no? ¿y cuándo yo le voy a pagar mi valución de noviembre? diciembre entonces yo le voy a pagar en sí con el K de diciembre pero estoy en noviembre y tengo K de octubre entonces ¿qué es lo que voy a hacer? el mismo delante dice utiliza el K que tengas si tiene el de septiembre utiliza el de septiembre pero para que lo tengan presente la pequeña diferencia entre una valorización y una liquidación en los K cuando ustedes por ejemplo lo digan en su cuadrito digan valorización octubre del 18 por decir haya una valorización noviembre del 18 digan dos valorizaciones el K cuando es de valorización acá de diciembre pero cuando estamos trabajando en liquidación me estoy adelantando un poco pero vale el tema antes de que me olvide lo vamos a repetir cuando estamos en K de liquidación en valorización octubre 18 no va a ser el K de octubre 18 va a ser el K de diciembre 18 y acá va a ser el K de fíjense que hay una diferencia de dos meses entonces esa es la diferencia cuando hacemos valorizaciones y cuando hacemos liquidaciones entonces nunca hay algunos que cometen el error que le ponen en liquidación le ponen K de octubre y acá K de noviembre dicen que corresponde no es ese mes es del mes de pago ya solo un dato más adicional para que lo tengan todo completo digamos el paquete ahora que pasa porque el reglamento dice el mes del pago ya ¿qué pasa si digamos es valorización de octubre yo debo pagarle noviembre ¿no? ¿qué pasa que la entidad se retrasa y le paga en diciembre no en noviembre le paga en diciembre ¿con qué K trabajo le pagaría? ya acá dice una opción K de diciembre aunque ya para llevar la contra otro mes es el K del mes en que debe pagárselo o sea K de noviembre pero sería injusto porque le vas a pagar de 100 en diciembre ¿no? entonces en ese momento viene el concepto de intereses si bien tú le pagas con el K de noviembre al mes que le correspondía pero como le has pagado en diciembre todo ese mes de diciembre le pagas intereses con eso que compensa ¿no? bueno y hay otro caso ¿qué pasa? que se demoró por culpa del contratista en esos casos no se le pagan ni intereses ¿no? porque es por culpa del contratista digamos no presentó su factura ¿no? entonces ya no estarías estarías cayendo en la trampa del contratista también eso hay opiniones ya entonces dicho eso entonces como acá el K que corresponde es a noviembre entonces voy hasta noviembre entonces pero como vamos a imaginar no solo por la práctica y así va a ser ya porque digamos voy a asumir que yo estoy como es valoración de octubre significa que yo en el mes de octubre voy a hacer esa valoración imaginemos ese escenario que es el escenario real que van a tener entonces ¿qué K yo voy a tener? de septiembre voy a tener ¿no? siempre voy a tener de un mes antes entonces para que sea real vamos a utilizar acá K de septiembre ¿me siguen? por favor para que no haya esa confusión no voy a utilizar K de octubre porque en la vida en octubre voy a tener K de octubre entonces en la realidad voy a tener K de septiembre es por eso que acá yo voy a ponerle valores de septiembre ya solo para efectos de lo mismo por favor sin aposencia nada más ya 47 de octubre ¿cuánto sería? ¿de dónde lo van a sacar si acá no se vea? ya es este valor acá sería acá listo listo voy a disculpar que quizá mi voz está notando ese apagado ya es la vejecia son 18 horas de viaje sentadas y encima voy a disculpar es la vejez pero si no hay problema un poco levanto la voz ya luego pasamos al cemento 21 luego la 53 luego la 43 luego la 2 solo un detalle nada más todos estos valores para que ustedes lo tengan como memotecnia están en orden alfabético o sea ¿qué quiere decir eso? que la 1 será ¿qué material? ¿con qué letra comenzará? con la A por ejemplo ¿ya? y la 50 estará por la no sé la T o algo así tuve por ejemplo será la 72 estuvo por ejemplo ¿no? tuveía PBC algo así es una forma más o menos de ubicarse está en orden alfabético 2 la 3 luego la 56 la 36 luego la 30 en sus materiales por si acaso está esta valoración completita para que ustedes en su casa esto lo terminen por decirlo lo completen todo y lo puedan comparar así que ahorita lo está haciendo solo una especie de como práctica capa porque si le diera con un número al final te aseguro que ahorita lo entienden y saliendo nomás ya se olvidaron como era eso algo así 30 la 32 ya estamos terminando la 48 la 48 la 49 la 39 y la 39 listo una vez que lo hemos pasado recomendación nunca hay que hacerlo directamente ya siempre hay que acá hay recomendación esto hay que ponerlo por ejemplo este es septiembre no van a haber varios meses recomendación hay que repetirlo el mismo mes de base julio 2017 ya a pesar que yo ya tengo ya los índices de base de julio 2017 es recomendable yo le digo por experiencia como una forma de verificar si su fórmula está bien es calcularle el índice el K del mes de julio 2017 ¿no? ¿qué valor debe salirme? 1 exacto entonces una una vez que haga mis cálculos cuando haga la suma debe salirme 1 es una forma de verificar una vez que he hecho esa fórmula recién incluso haría mis copies para todas las columnas porque ya está verificado ¿no? entonces por eso como digo como recomendación hay que calcularlo de ese mismo mes entonces ¿qué significa eso? que acá yo volveré a copiar estos mismos valores para ese K porque es lo mismo ¿no? lo copio va a ser lo mismo ahora lo que vamos a hacer es calcular más bien ahora sí los coeficientes porque el objetivo de una fórmula polinómica es justamente eso ¿no? calcular el K entonces habíamos visto que el K es el coeficiente lo voy a llamar A por el índice unificado por ejemplo el M el MR entre el M sub 0 esa es la expresión general de una fórmula polinómica más el otro coeficiente otro coeficiente de esta el general es esta 0.087 creo pero no lo voy a poner como valor sino la B que será por el PCM PCM R sobre el PCM sub 0 y así entonces ¿cuál es el objetivo? mejor dicho ¿cómo yo calculo la fórmula polinómica? es poniendo el índice unificado del mes que yo quiero calcular en este en este caso ¿de qué mes voy a calcular? de mi valorización digamos de mi valorización estamos hablando de octubre ¿no? entonces mi valorización mi índice unificado acá será de octubre abajo ¿qué índice unificado será? de base ¿de qué mes? julio 2017 entonces lo único que tengo que hacer es para calcular al menos este monomio es dividir el valor del índice unificado del mes de mi valorización que en este caso octubre entre el índice unificado base de julio 2017 que ya lo tengo en el cuadro multiplicarlo por su coeficiente y ya tendré este valor ¿no? que en este caso será la primera fila luego voy a mi siguiente monomio en mi siguiente monomio hay un pequeño detalle que no es un solo monomio sino tiene no es tres submonomios no puede haber cuatro ya me estaba preocupando sino que le han puesto todo el nombre completito entonces son tres submonomios ahora el detalle es ¿cómo lo calculo para eso? cuando era uno fácil ¿no? pero si es tres ¿cómo lo calculo? ¿cómo creen que lo calcularía? su promedio ponderado ¿no? promedio ponderado entonces acá viene la siguiente gran disquisición disculpe interesante había había cargador préstame por favor mi cargador estaba en muera voy a cargar mi celular disculpe ya entonces debería calcular el promedio ponderado ahora bien para calcular mi promedio ponderado ya el mismo experto técnico me dice cuáles son sus ahí está si no lo ven bien digamos uno de ellos es el cemento está entrando con 29% ¿de dónde ando ya? 29% el petróleo está entrando con 58% y la carpintería con 11% se supone que internamente la suma tiene que ser 100% de hecho porque es internamente su porcentaje ponderado entonces yo tengo esos porcentajes teniendo esos porcentajes puedo calcular su promedio ponderado sino que ahora acá hay un pequeño detalle el decreto supremo 1179 que dice textualmente cuando tengas más de más de dos monobios ya lo voy a poner acá la fórmula la voy a poner para que luego nosotros lo amasemos ahí en el Excel la mano si yo creo que es esta A B C solo como anécdota ustedes que son jóvenes la mayoría eran milenials en la época en que yo era estudiante y en algún caso incluso trabajaba el hecho de utilizar pinturas primos rojos incluso que me manchara significaría cárcel en esa época porque los únicos que utilizaban pinturas rojas eran los los senderos luminosos los terroristas ese era su color y si en una clase viniera un policía y me vieran utilizando esto ya estaría ya ya estaría muerto entonces es una anécdota son épocas pasadas así que con confianza vamos a utilizar el color rojo no es ninguna alegoría por si acaso por favor ya entonces si yo tengo tres monomios sus digamos y tengo sus porcentajes digamos estos eran sus porcentajes ya y yo tuviera estos valores como para poner igualito ¿qué datos más yo tengo? tengo cuánto vale el AR y cuánto vale el ASU acá también yo tengo cuánto vale el AR y cuánto vale esos dos datos yo lo tengo ¿no? si hubiera sido solito hubiera sido ASU 0 no se me duermen por favor les ha impactado esto no creo ¿no? si hubiera sido solo o no solo era sencillo como hemos visto siempre ¿no? sería ASU 0 no ASU 0 no disculpen sería ASU R entre ASU 0 multiplicado por A que en este caso sería 100% ¿de acuerdo? sería sencillo pero ¿cómo es un porcentaje? ¿cómo sería mi promedio ponderado? sería A sub R entre A sub 0 por su porcentaje ¿no? más B sub R entre B sub 0 por su porcentaje y así solamente eso es el estricto término de promedio ponderado ¿de acuerdo? entonces coeficiente A digamos para ese valor sería A por ciento por A sub 0 en no A sub R sobre A sub 0 más B por ciento B sub C sobre B sub 0 más C por ciento C sub R sobre C sub 0 todo esto multiplicado por el coeficiente A lo voy a poner ya A sub y digamos ¿no? el coeficiente general que es esta sería la división de este indice unificado entre este unificado este indice unificado entre esto por su porcentaje de cada fila ¿no? y al final a todo el bloque lo multiplico por el coeficiente así en estricto les aseguro que eso debería ser ¿no? así es un por medio ponderado ¿no? pero curiosamente el decreto supremo 179 dice que no es así así no se calcula no era broma no era para que reflexione nomás ya el 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 reglamento te da la otra fórmula lo que dice es que arriba van todos los índices unificados y abajo mejor dicho todos los índices unificados del mes que corresponde y abajo todos los meses del índice unificado base en otras palabras lo que te dice es que sea así a por ciento por a supere más b por ciento por b supere más c por ciento por c supere todo esto entre a por ciento también por a sub cero más b por ciento más b por ciento por b sub cero más c por ciento por c sub cero todo esto multiplicado por el aipo ¿no? así esto es lo que dice el decreto supremo 179 entonces sobre eso también es un tema de tesis ¿no? porque estaría mal pero bueno el mismo reglamento ha dicho que utilicemos ese ese decreto supremo 179 por tanto utilizaremos esta fórmula los más avesados ahora ya hay en yo tengo una una página que se llama app nova y ahí he publicado este 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 artículo y en mi trabajo ha calado tanto que ahora están ¿cómo se llama? sería están ¿cómo se llama? se han desplado contra el decreto supremo y están utilizando esta en su material bibliográfico hay un excel donde se hace la comparación entre la diferencia de los valores que salen entre cada fórmula cuando los valores son uniformes o sea por ejemplo los índices unificados no varían mucho o varían en casi la misma proporción los dos valores se parecen no hay mucha diferencia habrá un milésimo digamos pero ya es una exquisitez cuando los valores son proporcionales ¿dónde se complica? generalmente en cada es decir que tenga como este 467 y aquí hubiera un poco de asfalto ¿cuánto valía el asfalto el valor del asfalto? mil setecientos y tantos ahí ya viene el problema ahí si la diferencia se va porque digamos este si es como acá es el mismo insumo normal está sacando su promedio y como dice cada uno baila con su propio pañuelo acá en cambio acá estás haciendo tú una mezcolanza no estás mezclando todo ya se confunden los valores pero eso quería comentarles para que ustedes lo analicen les había comentado que hay dos tesis sobre eso y bueno también hay artículos que están saliendo sobre eso para que ustedes lo analicen incluso si algunos todavía no hayan salido puede ser un tema de tesis es el segundo error de la fórmula el primer error de los monómetros segundo error este promedio ponderado hay un tercer error que repito como para aprovechar de para para que lo cuestionen incluso para que lo analicen la reflexión han visto que la fórmula polinómica debe representar la variación de precios de un presupuesto de los insumos de un presupuesto eso es y es así es conceptualmente eso el detalle que esta fórmula polinómica viene del expediente técnico y pero cuando es una obra a precios unitarios el contratista oferta sus propios precios no es del expediente de repente no sirve debería haber otra fórmula porque lo ha ofertado diferente precio diferente rendimiento todo diferente pues son diferentes valores entonces no debería ser la fórmula del expediente técnico debería ser la fórmula del contratista no es otro no es oro pero otra con otro vacío otra impresión o sea hay algo que no cuadra ahí estás utilizando la fórmula polinómica de un presupuesto cuando debes utilizar de este presupuesto no tiene sentido algo así y así listo una vez que hemos hecho eso vamos a utilizar esta fórmula ya entonces por favor si lo ven ahí en la fórmula la primera es sencilla la primera solo es el índice bueno cuando es julio voy a asumir que es de julio que es el IR esto entre el índice base multiplicado por su coeficiente ¿de acuerdo? y en estricto debería ser por su porcentaje de incidencia con que no hay problema entonces me está saliendo 18.9 ¿por qué? porque acá le está saliendo con 100 en vez de porcentaje no es 100% sino es 100 entonces lo único que debo hacer es dividirlo entre 100 listo ¿de acuerdo? cuando es 100% no hay problema es el índice unificado entre el índice unificado base multiplicado por el coeficiente y por su porcentaje de incidencia ¿de acuerdo? cuando es 13 un poquito se hace laborioso en este caso acá sí utilizaré un paréntesis como mínimo ¿no? como habíamos visto arriba todos los ERES y abajo todos los bases o los O digamos entonces pero multiplicado por su porcentaje de incidencia entonces será porcentaje de incidencia lo malo es que está como valor fíjense no está como porcentaje de incidencia disculpe no lo hemos oído sería porcentaje de incidencia entre por porcentaje incluso así mejor para que esté por el índice R que sería este ¿no? listo más porcentaje de incidencia de este del siguiente por el siguiente más este porcentaje de incidencia porcentaje por este acá cierro paréntesis ¿no? porque ya sería mi numerador luego regreso a mi otra vez lo mismo con el denominador lo mismo ¿no? otra vez este porcentaje de incidencia por el exacto ahora por el base sería esto más esto mismo porcentaje de incidencia por este base más por esto cierro paréntesis y lo multiplico por el coeficiente general ¿no? 0.067 enter esa sería mi fórmula ¿de acuerdo? cuando es al inicio bueno cuando van a armar la fórmula de polinomio esta parte no van a armar más delicadita algo así ¿no? pero después para las próximas evoluciones copie-pega ¿no? solo que ahora hay un hay un detalle para enseñarles cómo hacer el copie-pega ¿no? luego la siguiente bueno acá ya se hace más fácil porque es 2 no más ¿no? lo puedo hacer incluso así de frente a un copie-pega hago un f2 y elimino todo lo que no no ¿cuál será? creo que esta esta es esta esta igual acá esta ya está esa sería luego la siguiente la siguiente es fácil ¿no? entonces copio la de arriba pues esta la del primero la otra tiene la misma así que copio esta sería así sería bonito que todos sean así 100% y el de 2 así ya lo copio esta y el de 1 esta listo la suma debería salir 1 y sale 1 es una forma de verificar que lo hay hecho bien ¿no? después de eso ya una vez que he verificado que hago le hago un copio nomás para el otro ¿no? para el de uy ¿qué pasó? acá debía haber sido agosto ¿no? ¿por qué se han repetido dos? índice julio índice julio ahí 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 sí entonces sí esto está mal esto ya le ponemos agosto era de qué de septiembre era lo que hemos hecho ¿no? no era evaluación de octubre pero hemos calculado con septiembre ¿no? entonces para no confundir será septiembre ¿no? hemos calculado septiembre o octubre pero tranquilos no se molestan octubre octubre 18 listo entonces en estricto ¿qué es lo que haría? solo un copie ¿no? pero si hago eso ustedes saben ustedes que ya trabajan en Excel no va a funcionar ¿no? porque al jalar en columnas yo quiero este a subservio es un valor fijo ¿no? eso no eso tiene que estar anclado ¿no? cada vez que haga copie no puede moverse entonces antes de hacer mi copie pega yo tengo que anclarlo porque si no lo hago van a ver si lo hago un copie pega mamá claro se va a coger la fórmula miren es más va a salir cualquier cosa ¿no? ajá entonces lo que yo debo hacer es antes de hacer el copie debo anclarle lo que corresponde a las bases por ejemplo ¿cuál es el que corresponde a la base? la columna g todo lo que sea g es la base índice base entonces todos los g lo anclo ya luego la e también debo anclarlo ¿y qué más debo anclarlo? el coeficiente la f la f también tengo que anclarlo lo único que cambia va a cambiar de ahora en adelante son la p ¿de acuerdo? entonces esto está anclado igual hago algo así para esto o sea todo lo que sea e f y g se ancla e f y g se ancla e acá también e e se ancla e también e también e también la la g también bueno la g ¿con qué hemos trabajado? ¿con la g o con la p? hemos trabajado con la g así que la g también se ancla bueno abajo está entre todos se ancla y la f también se ancla listo lo único que sé que no se ancla son las p ya listo ahora sí pero como yo he anclar igual tampoco esto no puedo hacerlo copitida abajo porque igual se va se va lo va a anclar a lo de arriba así que caballero tengo que hacer por cada monomio igualito a cada hueso lo mismo bueno listo lo mismo es de un Gracias. Listo, entonces, una vez que ya lo he anclado con el F4, recién en este caso podría hacer mi copy. ¿Ya? Entonces, en estricto, ahora que hago el copy, tendría que salir al menos valores algo lógicos, ¿no? Y vamos a ver si es lógico o no, ¿ya? Miren. De hecho, que exactamente no voy a poder determinar si ese valor está correcto o no, pero una forma de saber si más o menos mi fórmula está correcta. ¿Cómo están variando? Por ejemplo, miren. ¿Cómo están variando? ¿Cómo están variando? ¿Cómo están variando? ¿Cómo están variando? De 674 ha pasado a 800. Entonces, más o menos con esto es lo que tienen que revisar. Entonces, también incluso este caso representa más o menos la inflación, ¿ah? En porcentaje 1.069, más o menos, ¿qué representaría en porcentaje de variación? 6.9%. Además, vamos a ver. Fíjense que estamos comenzando desde junio de 2017 a octubre de 2018. Está haciendo un poquito más de un año. Ahora, ¿será lógico que sea 6%? ¿Cuánto es nuestra inflación anual? ¿Del año pasado, por ejemplo, que haya sido? ¿Saben cuánto ha sido? Según Vizcaya era 5%. Entonces, ¿6% está por ahí o no? Los Ares que salga 1.10 por ahí, por decir, ¿no? Entonces, más o menos así también tiene que usted estar chequeando si esos valores que le están saliendo son razonables. Porque en estricto ese valor tiene que estar, claro, ¿no? Pero tiene que estar en línea con la inflación anual que hubo, ¿no? Tiene que estar en línea con la variación de precios que hemos realizado. ¿De acuerdo? Como un trabajo... Bueno, no sé qué... Uno o dos lo harán, ¿no? Pero ya, bueno, no importa. Va a ser iluso, ¿no? Como quien se practica y yo les invoco a que en sus casas hagan con esta fórmula. Y comparen cuánto es la variación. En estricto tal como está, no debería haber variación. Debería ser casi lo mismo. Ya, porque los valores están casi en esa misma proporción. Pero le recomiendo. Me he hecho como una práctica. Y listo. Una vez que yo ya tengo estos valores. Me he hecho el valor K de octubre. Entonces yo podré calcular cuánto es mi reajuste. ¿Ya? Entre comillas, ¿no? Porque hay algunos detalles todavía. ¿Ya? Pero por lo pronto yo he calculado mi K. Antes de calcular mi reajuste. Primero tengo que, en la parte más sencilla, digamos, debe fijarme si en esta obra o en este contrato ha habido adelantos. Entonces, de acuerdo a la hoja que yo les estoy dando, si ha habido adelanto. ¿Ya? ¿Ya? Ha habido adelantos directos y ha habido adelantos de materiales. Entonces, por tanto, el primer trabajo que yo voy a hacer es, el más sencillo es calcular la amortización tanto del adelanto de directos como de materiales. ¿Cómo se calcula la amortización? Es proporcional al adelanto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De acuerdo a nuestro reglamento, ¿cuánto es el máximo porcentaje de adelanto que se puede dar? No, adelanto directo. 10%. Antes era 20%. ¿Ya? Ahora lo han bajado a 10%. El adelanto de materiales antes era el 40%. Ahora lo han bajado a 20%. Miren. Antes, incluso antes, con anteriores reglamentos, el adelanto directo y el adelanto de materiales lo podrías pedir al inicio nomás. O sea, al inicio podrías tener un 60% de paga sin haber hecho nada. Sin haberte... Muchos contratistas han muerto por ese detalle. Yo un tiempo fui pasador de ferreros. Ferreros un tiempo daba en venta maquinaria, pues sus tractores, todo. Un tiempo mis amigos se emocionaron y comenzaron a ganar varios contratos de oferta. Y en vez, bueno, cada una decisión, como he dicho, es válida o inválida, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron? Comprarse maquinaria. Pensando que toda la vida iba a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en sus adelantos qué hacían? Se iban a ferreros y compraban una parte, digamos, ¿no? Pero casi todo lo invertían en maquinaria. Pero ustedes saben que en una obra no todo es maquinaria, pues no hay otros insumos. Entonces, muchos contratistas... Bueno, esos algunos, ¿eh? Algunos todavía más... 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 ¿Qué sería? Más arriesgados. Se compraban camionetas. Las 4x4, último modelo, ¿no? Para él y para su esposa y por si había alguien que le gustaba tener otra camioneta, ¿no? Se compraban camionetas. Ese era el día, ese era un hecho, ese era un hecho. Eso es como antes cuando el Banco Agrario prestaba dinero, que era para que... Para que produzcan la tierra, pues, ¿no? Les daban dinero, ¿no? A la vueltita se iban a comprar televisores, no sé, motos, todo, pero menos para la tierra, ¿no? Y lo malo es que les condonaban las deudas. O sea, que era una botadera de plata. Bueno, en esa época, pero en contratistas no pasaba eso, ¿no? En plena ejecución de obra no podían avanzar y pobres contratistas les solvían el contrato y no podían pagar las cuotas de las maquinarias y se los colaba. Bueno, yo con pena tasaba sus evoluciones para que los embarguen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Como era bastante plata, más de la mitad de una obra, sin haber hecho nada y ya se lo habían gastado. Es como decir, querían hacer la obra con el 40%, solo con la evolución. Ahí morían, bueno, hay algunos que peor todavía se fugaban, incluso, ¿no? Ya era peor eso, ¿no? Y peor con esa época, ustedes no sé si habrán escuchado, incluso había financieras que daban garantías, ¡bamba! todavía, peor todavía, ¿no? Es por eso que lo han bajado al 10% y el adelanto ya no se da al inicio, no se da cuando ya has comenzado la obra y máximo en las partes que la entidad disponga. Usualmente dicen dos partes, máximo. Entonces, una forma de controlar. Ahora, otra forma de controlar es lo que les he comentado, los fideicomisos, ¿no? Es una forma técnica de asegurar que el contratista, digamos, novato, no se mande y se lo lleve toda la plata, ¿no? Ese detalle. Ya, dicho eso, entonces, de acuerdo al reglamento, se amortiza proporcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le ha dado un adelanto del 5%, entonces, en cada valorización, yo tengo que amortizarle 5%. Eso se llama proporcional. Así de sencillo. Así, 5%. Si le han dado 10%, en cada valorización, ¿cuánto debo amortizarle? 10%. Exacto. Así nomás. Esa es la amortización del adelanto directo. Pero hay un pequeñísimo detalle. Es decir, la fórmula es así. Monto del adelanto entre el monto del contrato por la valorización directa. Así debería ser. Ovalución contractual. Y yo les recomiendo, cuando hagan valorizaciones, utilicen esta fórmula. Que al final es lo mismo, ¿ah? Porque el monto del adelanto es el 5% del monto del contrato. Al final cae, ¿no? Aparentemente es lo mismo. Va a ser lo mismo si es que en la obra no pasa nada. Pero usualmente, ¿qué es lo que pasa en la obra? Que podría haber deductivos de obra. ¿No? Cuando hay deductivos de obra, ¿qué va a pasar? Este C ya no va a ser C, ¿no? Será un C prima, por decir. Por decir, uno, exagerando, exagerando. Puedes saber que se puede deducir hasta el 25%. Por decir, una obra de un millón. ¿Ya? Una obra de un millón que sea de cuatro meses. Entonces, si el primer mes, digamos, ya fuera 250 mil. El siguiente mes será 250 mil. Vamos a poner que el primer mes, con las mismas, le hacen un deductivo del 25%. No habrá de un millón. Significa, digamos, solo por simplificarlo, serían cuatro meses, ¿no? En teoría debería ser así. 250 mil. Y también 250 mil. Cada mes valorizaría, digamos, 250 mil. Si yo le aplico directamente el porcentaje. ¿Cuánto de adelanto? Si fuera el adelanto, ¿cuánto sería su adelanto? 100 mil. Entonces, cada mes, ¿cuánto yo debo amortizarle? El 10%, ¿no? O sea, 25 mil. 25 mil. Ya bueno, rapidito, ¿no? 25 mil. Y 25 mil. La suma de eso va a darme 5 mil, ¿no? Cuadraría, no habría problema. Pero pasa, no es teoría, la vía pasa de que por alguna razón se le deduce, por decir, el 25%. O el 20% para que sea redondo. O sea, se le deduce 200 mil. Por tanto, sus valorizaciones máximas llegarán a 800 mil, ¿no? Porque él les dice 200 mil. El día del segundo mes. Entonces, si fuera 250 mil el primer mes, no habría problema. Pero a partir de esto yo tengo que cuadrar a 800 mil. ¿Cuánto sería? Sería 550 mil, sería la diferencia, ¿no? 550 mil, ¿no? 550 mil, digamos que sea así. Ya, 200 mil. 200 mil. Y 50 mil, no. 150 mil, ¿no? ¿De acuerdo? Va a llegar solo a 800 mil porque ya ha habido un deductivo. Si no me percato de eso, y yo les contara directamente el 10%, acá no va a haber problema, va a ser 25 mil. Y de acá van a ser 2 mil, 20 mil. Acá están 20 mil. Y acá 15 mil. No va a llegar a los 100 mil que yo les he dado de adelanto. Ese pequeño detalle nomás hay que tener presente y hay que estar al tanto cuando hay un deductivo. Entonces, cuando hay un deductivo, ya no le tendré que amortizar el 10%, sino tendré que amortizarle proporcionalmente. Entonces, lo de 100 mil, y ahora ella no va a ser un millón, sino va a ser 200 mil. Entonces, lo que yo le tengo que amortizar es 12.5% Ya no 10%, ¿no? A partir del segundo mes yo tengo que amortizarle 12.5, 12.5. Ese detalle. Ahora bien, en estricto tampoco están, o sea, yo les digo como teoría, ¿no? Y en teoría así deberían hacerlo. Pero en la práctica tampoco es para preocuparse, ¿ah? ¿Por qué? Si me he olvidado de estar amortizando y le he estado amortizando así, en la última vez digo, ¿cuánto le falta? Ya, eso lo completo, ¿no? Sí, a la mala. Así que no, no, no es tanto, ¿no? Claro, en teoría, así debería ser. Pero cuando ustedes valorizan, no se preocupen, ¿no? Si por alguna razón el último mes le faltaba, o hasta le habían amortizado por demás, en el último ya le descuentan un poco, ¿no? Lo corrigen. De esa parte no hay problema. Por eso siempre es bueno, y acá, aquí está el cuadro, donde siempre debe haber un cuadrito de justo acá. Ahí tienen un cuadro donde es las amortizaciones. Y justo hay un cuadro donde dice saldo por amortizar. ¿Por qué? Eso me va a servir para saber cuánto va amortizando, cuánto le falta cada mes, ¿no? De tal manera que el último mes a la mala yo le amortizo. ¿Ya? Eso es por un lado. Otro como concepto. Que también es la teoría. Pero en la práctica, ¿qué pasa? A veces el contratista dice, mira, ingeniero, este ya ahorita amortíceme al 100%. Ya no quiero que me amortice cada mes. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y bueno, y va a haber todavía luego, ese adelanto está amarrado a garantías, a su garantía, una carta fianza. Entonces, para un contratista, mantener una carta fianza, dependiendo del monto, es una barbaridad de plata. Usualmente, usualmente, es equivale, bueno, dependiendo cómo eres, cómo estás en el... a 3% del monto de la fianza. ¿Ya? Entonces, y usualmente, se va renovando cada tres meses. Claro, lo puedes sacar al año, pero a veces, cuando los pasos son ajustados, lo das cada tres meses. Entonces, por cada renovación, te van cobrando. Entonces, no le sale cuenta a un contratista. Entonces, dicen, ya mejor de una vez, por favor, amortízame, de tal manera que le quiere su carta fianza. Entonces, esta teoría que estamos viendo, también un poco que ya se descuadra, ¿no? Porque tú estás haciéndolo bonito, y acá este mes te dice el contratista, oye, amortízame al 100%. Ya, ponemos la amortiza. No, si hay un problema. Es otro caso, ¿no? Mejor dicho, es un caso, no tiene mucho que ver con... Una u otra cosa es carta fianza, vencida, ¿no? Solo zapito, ¿no? No es tan poco para hacer tiempo, ¿no? Pero... Pero conceptualmente, los que trabajan en el sector estatal deben tener cuidado, ¿no? Hacerse vencer una carta fianza es mejor denunciar a esa entidad. Y bueno, en Canadá aceptan así, con visas simples, pero dan visas. Yo tengo varios amigos que se han ido a Canadá. Serio, y te reciben bien, te dan trabajo, ¿no? Yo conozco varios casos. Porque nadie te va a perdonar que hayas perdido una carta fianza. Porque una carta fianza es como un cheque. Incluso mejor que un cheque todavía. Es un documento. Es como dinero en efectivo, solo que en un papelito. Un documento tan particular, y su característica ahí dice, ¿no? Es de realización automática, sin justificación, solidaria y sin excusión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita el alcalde de alguna municipalidad tiene una carta fianza, se loquea, digamos que ha dado un adelanto, y ni siquiera, y todavía el contratista sigue amortizando. O simplemente, hace tranca, ¿no? El contratista trabajando bien, todo, todo, pero no sé, un día se embosachó el alcalde, haga una carta fianza, va al banco, y va y le dice, señores, quiero ejecutar. No puede poner ninguna excusión, porque sería sin excusión. Le da nomás, le tiene que ejecutar. Ya después será un problema de cómo se soluciona eso, pero así de valor tiene una carta fianza. A la sola presentación, no matan. Estamos hablando, pues, miren, de millones, ¿no? Millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como que esa carta fianza es como un dinero que lo está guardando la entidad, por decir, un millón, ¿no? Un millón, una carta fianza por un millón, que está en un papelito, de hecho, y que se tiene que renovar. Si no se renueva, en estricto, la entidad, 15 días antes de que ya venza, ya debe estar mandándole la carta al banco, para que el banco lo denueve. Es más, hay algunos bancos preocupados para que no lo ejecuten, porque ellos no tienen la plata, bueno, solo han dado porque, bueno, digamos, no necesariamente tiene que tener todo, pero a veces dan muchas razones, ¿no? Entonces, como saben que le pueden ejecutar, ellos mismos hasta los de nuevo, le llaman al, le dicen, mira, va a vencer, así que ya te los de nuevo. Es más, incluso para garantizar el cobro, quieren que deposites algo de efectivo para que con eso cargue su, su cuota de, de renovación. Entonces, los bancos también se preocupan por renovar, porque no se puede vencer una carta, porque si se venciera, el mismo reglamento dice, la entidad tiene el derecho de ejecutar la carta, pero el problema es que tiene solo 15 días para protestar la carta, si dentro de los 15 días no lo protestas, el banco tenía luego se hace loco. Ha habido un caso, bueno, solo un caso que conozco, por una desconexión entre el gobierno general de Loreto con nuestra entidad que habían hecho un convenio por una obra, se les fue la carta, se les venció y se les pasó los 15 días, se armó todo un lío, la administradora que estaba en esa oportunidad está como no a vida, hace poco nomás, después de como 15 años le hemos visto en un evento, pero así, así camufla, es que serio, imagínense un millón, es fregado, contra la orilla o el procurador, es muy muy delicado, es que es plata del Estado, es más, ahora la contraloría tiene tanto poder, ahora, que antes la contraloría detectaba un problema y lo que hacía era le avisaba a la entidad, la entidad recién hacía el deslíneo de responsabilidades con el funcionario y a veces entre ellos, a veces no, decían, se tapaban, por decir, ahora, contra la orilla tiene la potestad de sancionar también y de denunciar, entonces hay casos en que ni cuenta te das, resulta que tus cuentas han sido embargadas, tu casa ha sido embargada y no tiene ni donde vivir, ¿no? serio, te embargan, así, de la noche a la noche te puedes enterar que todo ha sido embargado, entonces es muy delicado trabajar con dinero del Estado, entonces una carta a fianza como el caso que nos comenta es muy, ahora, como gestión, ¿qué es lo que hace? que ha pasado una vez también, ¿no? caballero, lo tienes que llamar al contratista, lo agarras del cuello y lo amenazas, lo chantajeas, lo chantajeas, pues no tienes de otra, le dice, mira, tú estás en el segundo mes, todo puede pasar, tú no tienes mucha, no tienes toda la maquinaria, me da cuenta, no tienes todo el personal, su vestimenta no es la reglamentaria, no todos tienen, a ver, voy a pedirte ya la planilla, no creo que todos se tengan, lo chantajeas, ¿y qué va a hacer el contratista? pasa, el caballero nomás tendrá que ir con su carta fianza y dice, ahí está, estás renovado, te lo entrego, eso siempre y cuando está en plena ejecución, pero si ha terminado la obra, ya anda a buscarle al contratista y el contratista y te va a aparecer, ¿no? claro, pues hay esos casos, son temas de gestión también, lo otro que les he comentado es otro, la entidad a veces pide que le, que le den cuando está en plena vigencia, ¿no? tenga mucho, hay un sistema incluso informático que ya avisa incluso, ¿no? así que esa parte no hay mucho problema, salvo en municipalidades que quizás no tengan implementado, pero ahora las entidades ya tienen hasta su propio sistema informático que están avisando, ¿no? hasta con luces todavía, ¿no? de cómo está por hacer, porque es, es delicado, bueno, es delicado, ya, eso es por adelanto directo, entonces, por ejemplo, en esta hoja, que lo tenemos acá, le han dado adelante, el monto de contrato es de 23 millones, no, disculpa, es el, es el monto contratado, 23 millones, sin IGE, de 19 millones, el monto del adelanto ha sido, 2 millones, 340 mil, el 10%, ¿no? 2 millones, 3 mil, y la fecha en que le han dado el adelanto directo es el 25 de mayo, usualmente comienza, coincide con el inicio de la obra, ¿no? entonces, por tanto, yo desde el primer, desde ese mes ya puedo amortizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo amortizaré? En estricto, sé que es el 10%, ¿puedo saber si ha habido deductivos o no ha habido deductivos? Ahorita, no, acá creo que hay uno, pero es deducción, ¿no? Ya, una opción es, ponerle de frente el 10%, 10%, porque sé que, bueno, incluso amasando la fórmula, ¿no? Este 10%, por el monto de la valorización, bueno, acá yo tengo todos los montos, ¿no? Yo lo que estoy trabajando es noviembre, ¿no? Entonces, así no va yo el amortizo, y listo, si yo lo hago un, lo anclo, haría un copie pega incluso, y entonces, en mi otra columna, yo voy viendo, en mi otra columna será, el monto que le han dado de adelanto, que es el monto de adelanto directo, pero sin IGB, que sería esto, menos, la amortización que le han hecho en ese momento, sería eso, La segunda sería, ya está, menos, la última, el último saldo, entre la valorización, es el saldo, no más, ¿no? Y a partir de ahí, hago mi, copie pega. Entonces, ahí yo puedo estar viendo, cuánto todavía le está faltando, para amortizar, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, esta forma de amortizar, no es complicada, la fórmula, como ven, ahí está, es la valorización bruta, por el monto del adelanto, entre C, que en estricto, así debería ser, siempre que hay un deductivo, ¿no? Si no hay deductivo, de frente, no más, el monto, que corresponde, ¿ya? Ya, eso sería, en adelanto directo, ahora viene el adelanto, de materiales, solo en teoría, ya, como teoría, en su material, está, en su, en todo lo que usted está hablando, está en su material, en Pogampai, incluso, ¿no? en Pogampai, ¿cómo se le da el adelanto? El reglamento, ¿sí? Solo teoría, para ver cómo amortizamos, el reglamento establece que, al contratista, se le puede dar adelanto de materiales, ¿hasta qué porcentaje? Hasta el 20%, el reglamento estipula, que en las bases, la entidad tiene que establecer, cuántas veces, luego se le va a dar adelanto, y hasta qué mes, como tope, anterior, hasta el último mes, el contratista podía pedir adelanto, ahora, se restringe, en las bases, tiene que decir, te voy a dar dos adelantos, y máximo hasta el tercer mes, por decir, tiene que establecer esa forma, ahora, ¿cómo se le calcula? Se, se calcula en función, al porcentaje, de incidencia, que tiene ese material, en la fórmula polinómica, ¿ya? O sea, si regresamos a la fórmula polinómica, polinómica acá, lo que dice el reglamento, es que, yo puedo dar adelanto de materiales, sólo, hasta el tope, de lo que aparece, en su fórmula polinómica, hasta el, porcentaje de incidencia, de su fórmula polinómica, en otras palabras, sólo se da adelanto de materiales, de los materiales, que están en la fórmula polinómica, no le puedo dar de otro material, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por decir, ¿no? Si el contratista, ha pedido, por decir, adelanto, para cemento, por plan, como máximo, ¿cuánto de adelanto, podría pedir? Como monto, como monto, lo voy a copiar, ya, ahí está en la fórmula, digamos, que ha pedido, incluso como supervisores, ustedes podrían, determinarlo, cemento tipo 1, porcentaje de incidencia, primero, su coeficiente de incidencia, general de todo, es 0.067, la gran dota, 0.067, luego, su porcentaje de participación interna, es de, no, 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 es de 29.851, 29.851%, así está en la fórmula polinómica, entonces, como tope, ¿cuánto yo de adelanto, de materiales le puedo dar? Lo que, lo máximo que salga de acá, entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería lo máximo que tendría que darle? Tendría que multiplicarle, esto es en sí como un porcentaje de, es un porcentaje de incidencia, será, este coeficiente, 0.067, por esto, ¿cuánto sale este valor? ¿cuánto sale, por favor? ¿cuánto sale? Representa el 2% de toda la obra. Es el 2% de toda la obra. Es fuerte, ¿no? Entonces, como monto, ¿cuánto será? ¿Cuánto es el monto del contrato? Habíamos visto, ¿no? Son, ya parece, 23 millones y tanto, con IGBA. ¿Cuánto? ¿401 mil? Ya. Entonces, por tanto, cemento, ¿cuánto debo? Como máximo, ¿cuánto puedo darle? Sería 23 millones por ese 2%. O sea, más o menos 430 mil por ahí, ¿no? 468 mil. Redondo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. Entonces, como máximo, por cemento, yo le debo dar 468 mil. Y así, para cada material, yo veo cuánto es su porcentaje de incidencia, lo multiplico por el monto del contrato, del monto del contrato al momento. Bueno, que yo le voy a dar el adelanto. O sea, si yo le doy el segundo mes, será el saldo del monto del contrato, ¿no? Porque una parte ya le habré pagado. Pero ese es un requisito. No es el monto del contrato total, disculpe. Esto es asumiendo que fuera al inicio, nomás, del lado. Pero, digamos, el primer mes, porque el primer mes, de hecho, va a ser total. Pero a partir del segundo mes, las 23 millones, el saldo será 21 millones, por decir, ¿no? Pero, digamos, como concepto se entiende, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cuánto está la bolsa de cemento ahorita? 27 soles. Entonces, ¿para cuántas bolsas? Ya, 23 soles. ¿Para cuántas bolsas será esto? ¿Cuántas salen? ¿Para 20.000 bolsas? Ya, digamos, 20.000 bolsas. O sea, significa que para 20.000 bolsas, ¿no? ¿Entre 700, cuántas salen? Casi 30, ¿no? O sea, para 29 trailers de cemento, ¿no? Entonces, así se saca el material de la misma forma. Así de sencillo. Así como se le ha dado la amortización, en vez de el monto del contrato, ya no va a ser esto el monto del contrato. Va a ser el monto de la valorización. Entonces, el mes que yo voy a amortizarle, para el cese de cemento, será la valorización bruta por el coeficiente de incidencia de ese material. De incidencia, ¿no? Sí. Así. De esa forma le... Así como le ha dado el adelanto, de esa misma manera le amortizo. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento ahora general. Hay otros ingenieros, y creo que en ese modelo está así, hay otros que hacen. Que no está tan mala, anteriormente en el reglamento lo establecía así. Se amortizaba en función a la cantidad de material que se utilizaba en obra. Eso ya está dejándose en desuso porque es muy laborioso, ¿no? Imagínense, tienes 200 partidas con donde haya cementito. Tendrías que estar calculando cada una de esas. Entonces, eso ya quedó en desuso. La forma de amortizar es de esa forma. Así como le ha dado el adelanto, así le amortiza. Igualito que el adelanto directo, ¿no? Entonces, dicho eso... Vamos a amortización. Vamos a amortización. Porque ya está en desuso. Acá la fórmula es valorización bruta. Lo tienen en su material también. Por coeficiente de incidencia y por porcentaje de participación. Tal como se le dio en como adelanto. Y acá se le actualiza. Bueno, eso sí, me estoy olvidando. Participación. Estamos hablando por cada material. Si es de cemento, del cemento. Si es de acero, del acero. ¿Ya? Y actualizándolo, ¿ya? Creo que, a ver... Bueno, voy a chequearlo. Pero creo que es el índice unificado de ese material. Al momento en que le han dado el adelanto directo, entre el índice unificado de ese material. Porque así se le ha calculado. Y sub cero. Ahorita les voy a mostrar en el material, ¿ya? Por favor. Ya. Acá les muestro, acá les muestro, por favor. Disculpen, ¿hasta qué hora es? Ahí está. Esa es la fórmula. Si está bien, Ima sobre Ima. Ya, esa es. La fórmula general es la como está ahí, ¿no? Es el coeficiente de incidencia del material. Bueno, en este caso es por la valorización bruta. Ah, no, pues esto es adelanto materiales. Disculpen, es adelanto materiales. Lo que ya hemos visto. La amortización, la amortización sería así. Esta es la primera fórmula que yo les estaba comentando, que es con material utilizado. Que ya está en desuso. La siguiente es, que es la valorización bruta, por el coeficiente de incidencia de ese material. Si fuera suma alzada por el factor de relación, pero si no, esto sería uno. Y por Ima, entre Imo. Lo que en su... Solo que acá este coeficiente de incidencia incluye también el porcentaje de participación del material. Porque si estuviera dentro, van a tener dos, ¿no? De acuerdo, como acá. Como en este caso, ¿no? El cemento tiene un coeficiente de incidencia general y dentro tiene un porcentaje de incidencia. Entonces, en esa fórmula de su material, este CI es la multiplicación de estos dos. En el Excel que está ahí, sí está el detalle, ¿no? Como les estaba comentando. En el Excel, coeficiente de incidencia por el porcentaje de participación. Bueno, se ha abusado, ¿no? Por el índice unificado y sub cero por la valorización. Creo que está... Así sería. La versión bruta de ese mes, coeficiente de incidencia por el porcentaje de participación, por el índice unificado de ese material, disculpen, para que esté claro. El IMA, que lo llaman, el IMA, entre el IMO. Lo hace una diferencia porque es del material. ¿Ya? Entonces, sobre esa base lo calculamos. Por ejemplo, en este caso, para el cemento Portland, le han dado un adelanto de 46, bueno, ese monto, 46,393. Bueno, muy poco, ¿no? Le han dado en el mes de junio. Bueno, entonces, en este caso, en esta fórmula... Disculpe, acá ya no va esto. Ya, acá sería amortización. El IMA, si va, el IMA, si va, el IMA, si va, monto amortizado, bueno, en todo caso, acá le ponemos el coeficiente de incidencia y el porcentaje de participación. Y, bueno, esto está bien, el monto amortizado también y listo. Ya. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de incidencia del cemento? Eso ya lo habíamos visto ahí. 0.067. ¿Cuánto es su porcentaje de participación? 29.851%. 29.851%. Listo. Solo por lo que ya estamos contra el tiempo, voy a utilizar los mismos valores, por favor, que deben ser los correctos. Ustedes lo pueden verificar, el IA y el subcero. ¿Ya? Ya usted, eso de hecho que es así. Entonces, ¿cuánto será el monto de la amortización? La valorización será la valorización bruta, que acá no está, disculpe, acá será la valorización que lo voy a jalar. Estábamos en el mes de octubre, ¿no? O noviembre. En noviembre creo que hemos estado haciendo. Así, ya, bueno. Ahí igual, ya octubre. Entonces, lo puedo jalar directamente del adelanto directo, que es esto. Y entonces, la amortización del material será... Este monto, por el coeficiente de incidencia, por... Por el IMA entre el IMO. Listo. Esa sería la amortización de ese mes. Pero, bueno, en este caso no tengo los otros datos, pero en su material que les he facilitado, solo para control, ¿no? Ustedes tienen la amortización de los meses anteriores. Entonces, podrían estar chequeando solo para este caso. Bueno, todavía le falta por amortizar, ¿no? Pero quizá meses anteriores ya lo ha amortizado. Pero, digamos, como fórmula, es esta la forma de calcular la amortización de materiales. ¿De acuerdo? Y así se hace para cada uno. Por ejemplo, petróleo. Acá hay que colocarle primero la valorización, que en este caso es la misma para todos. Y de la cero para todos se hace la misma valorización. Bueno, eso es... Bueno, disculpen, creo que ya estamos sobre la hora ya, ¿no? Hasta qué hora es, hasta las diez, ¿no? La gran ventaja de los solteros es que se pueden quedar, ¿no? El problema es de los que ya... Tienen que preparar la cena. Miren, de todas maneras, para avanzar, por favor, ya. Esto lo pueden hacer... Ustedes lo arman en... Como quien practica los otros... Las otras... Las otras fórmulas. Lo que tienen que hacer es sacar cuál es su coeficiente de incidencia, su porcentaje de participación y la fórmula lo multiplican. Es más, desde el primer mes también podrían hacerlo, ¿no? Porque acá ya tienen, por ejemplo, en adelanto directo, ya tienen desde mayo. Entonces, fácilmente le hacen un copio acá, hasta noviembre. Por ejemplo, solo para este caso. Para ponerles en todo caso una y una, y a ustedes lo... Lo hacen. Entonces, por ejemplo... No, acá no... No, este no va a funcionar. Ustedes lo hacen. El de arriba, por favor, el de arriba, el de arriba. En este caso... Y para que ustedes lo repitan, por favor, en el primer caso, en el primer caso. Porque ahí sí ya tenía todo. Incluso yo podría calcularle de los meses anteriores cuál ha sido. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuidado? De qué mes le han dado el adelanto. Y a partir de ahí, yo recién le hago el... Por ejemplo, acá, ¿qué me le han dado? En junio. Si le han dado el 28 de junio, ¿desde cuándo yo le amortizo? Desde julio. Exacto. Entonces, estas dos amortizaciones no tienen sentido. Mayo, junio no puedo amortizar. Recién sería desde este mes. ¿Ya? Entonces, y así voy chequeando, por ejemplo. Si mi metrano amortizar es 55 mil y le han dado 46 mil, por ejemplo. Miren. De acuerdo a mi fórmula, ha salido 55 mil. ¿De acuerdo? Pero a él le han dado solo 46 mil. Por tanto, yo como tope, a más lo debo amortizar 46 mil. Es por eso que acá dice, monto amortizar es lo que sale de la fórmula. Por eso hay una columna donde dice, ¿qué es lo que yo le voy a amortizar realmente? Que sería el monto total, porque no lo puedo amortizar. Y así, por favor, lo van haciendo para el resto. ¿Ya? Listo. Lo mismo sería para la deducción del adelanto. Ha habido acá dos materiales. Dos adelantos de materiales que usualmente aparecen. Entonces, con ese mismo criterio, por favor, ustedes lo hacen. Ya, para avanzar. Porque, ¿qué es lo que nos está quedando? La deducción del adelanto directo que no corresponde. Ya que ahí está la fórmula. Conceptualmente, no. Habíamos visto que, por favor, el deductivo, porque si bien esto es la fecha del presupuesto, y acá se le ha dado el adelanto, entonces, la parte del adelanto que se le ha pagado, ya no puede estar sujeto a reajustes. A partir de esta fecha para adelante, ya no puede haber reajustes. Es el concepto. Pero, como en nuestro cálculo de reajustes se hace, hace de todo el monto del contrato, porque es valorización bruta por K-1, el reajuste cuando se le calcula es con valorización bruta por K-1. No se hace la distinción del adelanto. Entonces, para que no se le esté pagando reajuste de menos, entonces se le tiene que hacer un deductivo. De esa partecita que no le corresponde. Entonces, va a estar, ¿qué datos yo necesito? El dato que yo le he dado el adelanto, el dato al momento en que yo le voy a amortizar, y el dato del K de la fecha base. Entonces, la fórmula, en su material también está, pero acá también se está repitiéndose. Los datos que yo necesito es el monto del adelanto directo, el K del mes que corresponde, y el K del mes en que yo le he dado el adelanto, porque a partir de ahí ya no va, digamos, ya no está sujeto a reajustes. Entonces, sobre esa base se calcula el deductivo. Por ejemplo, ¿ya? Como solo hemos calculado del mes de octubre, que es 1.069, yo necesito calcular cuánto es el K del adelanto, de la fecha del adelanto, ¿no? Ese dato, cuando le he dado el adelanto, el mes de mayo del 2018. Pero en mi K, cuando yo he calculado, he calculado solo de octubre. Entonces, acá yo necesitaré, bueno, y acá, acá lo he ocultado. Tendré que calcular el de mayo. ¿Ya? Ese K yo debo calcular. Antes de hacer ese deductivo. Lo pueden calcular, ustedes ya han visto cómo se calcula. Solo por temas de ejemplo, todo el cálculo de toda esta hoja está llenida, llena mejor dicho en su material, así que pueden hacer el seguimiento como lo he hecho. Entonces, pero solo para ejemplo de esto, voy a asumir que haya salido, por decir, 1.020, por decir, 1.021, digamos. El K del mes en que le han pagado, ¿ya? K del mes de mayo. Solo para hacer la fórmula, por favor. ¿Ya? Entonces, este K es, para todos es el mismo. Porque es único, el K del mes de mayo es único. Y el mes de octubre, que es el que yo estaba haciendo mi material, mi, disculpe, mi valorización, es así yo lo tengo. Que está acá. 1.069. Listo. Entonces, ¿cómo será mi deductivo? Será más utilizando esa fórmula, ¿no? Que en este caso, el AD sobre C, es equivalente a 0.1. 0.1 por la valorización de ese mes. Que es ese monto, por el K. No, no, está, disculpe, está la inversa, está la inversa, disculpe. No, no, se ve que ya todos están también cansaditos, ¿no? El K sub A es el K del mes del adelanto, que sería el 1.021. En tanto que el K sería el 1.069. Este sería el 1.069. Este ya es. Este sería el 1.069. Es 1.069. Este no es. Bueno, acá lo pongo 1.021. Le hago un copy. Porque acá, si el K sub A es fijo para todos, es un solo valor. Esto ya no sale. Esto lo pueden llenar. Entonces, ahora sí. La fórmula sería, más 0.1 por la valorización de ese mes, por el K, 1.069, entre el K sub A, menos 1. Sería así. Entonces, el deductivo de ese mes es 4.576. ¿Por qué quería llegar a este punto? Porque hay que tener en cuenta que es un deductivo y el deductivo es algebraico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al reajuste que yo voy a calcular, le voy a restar el deductivo. Entonces, ¿cuál es el error? No es error, quizá. ¿Cuál es el comportamiento de la mayoría de los supervisores? Que este D, como verán, puede salir positivo o negativo. ¿Cuándo va a salir negativo? Cuando el K es menor que el K sub A. Es raro, pero puede pasar. Ya generalmente en los primeros meses puede pasar. Entonces, ahí, si fuera negativo, esto se va a convertir en más D o no. Entonces, algunos supuestos dicen, no, pero ¿cómo le voy a sumar? Si es un deductivo, parece contradictorio, ¿no? Pero no, o sea, habíamos visto que el concepto de dónde vienen los reajustes es por la variación de precios. Si ha salido negativo el deductivo, ¿qué significa? Que el precio no ha subido, lo que ha bajado. Entonces, por tanto, si ha bajado, yo tengo que compensarle al contratista, más bien a la inversa. Es por eso. Ajá. Entonces, se aplica algebraicamente, tal como salga, se aplica. Si puede sumar, suma, ¿no? Ese es el, digamos, el punto que quería comentarles. Eso funciona tanto para adelanto directo, mejor dicho, tanto para el deductivo del adelanto directo, como para el deductivo del adelanto de materiales. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si vamos al deductivo del adelanto directo, la fórmula TEN está ahí. Ahorita les muestro. El único detalle, nomás, en un adelanto directo es sencillo porque es un solo cuadrito, porque es un solo material. Pero, en cambio, en un adelanto de materiales, el único detalle es que se calcula en función a cada material. Entonces, si le han dado por 20, bueno, que es raro, ¿no? Que le han dado por 10 materiales, hay que hacerlo por cada material. Ese es el único detalle, ¿no? Mejor dicho, la parte laboriosa. Entonces, la fórmula para el deductivo de adelanto de materiales que no corresponde, aquí está. Que es lo mismo que fuera una amortización, ¿no? Es una valorización bruta por el coeficiente de incidencia. Este coeficiente de incidencia, por favor, hay que entenderlo como. Su coeficiente de incidencia de todo el bloque, si es que estuviera dentro de un sumonomio, multiplicado por su porcentaje de participación. Ese es el detalle, nomás. Y por el índice unificado de R, menos ya esa fórmula, ¿no? Entonces, acá podrán encontrar, aquí está todo el detalle, y acá sí está amasada la fórmula, ya, por favor. Aquí está el deductivo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, solo para este ejemplo, por ejemplo, está saliendo negativo. Y es fuerte, ¿no? 41.000 está saliendo negativo. ¿Por qué? Porque tiene sentido, porque, mire, el I sub 0 es 431, no, acá, por ejemplo, ¿no? Ah, no, no. Está saliendo negativo porque acá no se le ha calculado los I superes. Es por eso, disculpen. Ahí, ahí, aparentemente, digamos, aparentemente sería negativo, pero es porque no hay valores todavía. Lo podemos sacar. ¿De dónde sale esto? Es el índice, el I superes de ese mes, de junio 2018. Pero, en este caso, para nosotros, para nuestro ejemplo, es de octubre. En este caso, ya, la fórmula sería esta. Lo voy a borrar lo de arriba. Ya. En este caso, el 0.020, ¿cuánto salía, disculpen, arriba, el coeficiente de incidencia total? Del cemento no era 0.02, ¿no? Ah, no, sí era 0.02, redondeando, sí está bien. Entonces, el adelanto que va a entrar para la fórmula, que sería esto, como dice, evaluación por coeficiente de incidencia, sería 19.000. Entonces, a este 19.000, aplicarle toda esta fórmula. Entonces, en este caso, bueno, lo repito, y mi fórmula, mi fórmula del deductivo será este. Este 19.000, por el I sub R, que sería esto, menos el I sub A, que sería esto, y todo esto, entre el I sub 0. Ya. En este caso, salió positivo, tenía que ser esto, todo lo de arriba, lo vos, por favor. No, porque hay que llenarle todavía sus valores. Pero para cuestiones del ejemplo, es válido, ¿no? Me están siguiendo, por favor, hay alguna duda. Como verán, es pura fórmula, no me ensino. El concepto que les he comentado, bueno, por el tiempo no ha ahondado mucho, pero básicamente es el concepto, ¿no? Porque ya no le puedo pagar después de haberle dado el adelanto. Ya, suponiendo que sea eso, ya rápidamente, ya, por favor. Recién ahí me voy a esta hoja que dice reajustes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este reajustes, ahora sí voy, en el de octubre, mi valorización ha sido este monto. Mi K es este monto. Entonces, mi reajuste, disculpa, bueno, es por el tiempo y supongo que por lo que, bueno, un favor. Acá, acá hay un pequeño detalle, no, tengo que redondear, acá falta un, no, 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 sino que hay, está en dos cuadros, ¿ya? Ya, usualmente se hace un solo cuadro, pero no hay problema, ¿ya? Usualmente, ¿a dónde voy con esto? Antes de calcularlo, es, por reglamento, cuando una obra está, hay que percatarse de un detalle. Bien, si esa obra está adelantada o si esa obra está atrasada, ¿ya? Entonces, si esa obra está permanentemente adelantada, no es adelantada, permanentemente adelantada, ¿qué significa? Que todos los meses haya estado adelantada con respecto a su programación, entonces, el reglamento dice que yo le pago el reajuste realmente ejecutado, el reajuste ejecutado, ¿ya? O sea, lo que salga de su valorización, eso yo le pago, ese es el concepto, en tanto que si esa obra ha sido atrasada, estaba en atraso, basta un mes que esté atrasada, o no haya sido permanentemente adelantada, como máximo, yo le pago hasta el reajuste programado, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, es por eso que en esta, en esta hoja, van a ver un cuadro de reintegro por avance programado, y en la siguiente, es un reintegro de avance real. Yo tengo que calcular los dos. ¿Para qué? Justamente para saber si le voy a pagar el programado, o le voy a pagar el real. ¿De acuerdo? Como concepto, miren, yo sé que ya la mayoría está impaciente, pero, no sé, hasta qué hora podemos avanzar, ¿no? ¿Sí, lo normal está? Ya, entonces, bueno, María, gracias por su paciencia, ¿no? Porque ya a estas alturas, si estaría, en un curso de parecimiento, ya estaría durmiendo, ya me he sido. Pero ya, bueno, gracias por su paciencia. Entonces, usualmente son dos estilos, se hacen dos cuadros aparte, o si no, en un solo cuadro se ponen los dos, o sea, valorización, se pone valorización programada, se pone valorización real, se pone el K y se calcula el K programado y el K real. Ya, es esa comparación. Es un solo cuadro. Puede ser un solo cuadro, en este caso está en dos cuadros, pero el punto es que tengo que calcular los dos. Ya, ese detalle. En la práctica, bueno, eso es una exquisitez sencilla, en la práctica, no he visto ni una obra que haya sido siempre adelantada. Nunca. Siempre se atrasan. Basta que un mes se atrasa, ya todo esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que al final yo pago? El realmente ejecutado. ¿Y cuál es en la práctica? Al final, al final, o sea, ya sin complicarse, todo lo que yo estoy dando es teoría, ¿no? A la larga, ¿cuál es lo que pago? El menor valor. Eso es en la práctica. ¿Ya? Si mi programa, si mi ajuste programado ha salido 100.000, y mi ajuste ejecutado ha salido 80.000, le pago 80.000. Si es a la inversa, si mi ajuste programado ha salido 80.000, y mi lote es 100.000, le pago 80.000. Eso es lo que la mayoría de... valoriza. ¿Por qué? Para que en la liquidación no esté saliendo negativo, porque si tú desde un primer momento le has estado subiendo un poco los ajustes, lo más seguro es que en la liquidación estés debiendo los ajustes. ¿Por qué? En la práctica, el primer mes, el contratista, cualquiera, ¿no? El primer mes, lo más seguro es que se va a adelantar. Pero si he hecho esta curva, ¿no? Que les había dicho. Si he hecho esto, va a estar adelantado. El primer mes va a estar adelantado. Primer mes, adelantado. Segundo mes, acá que le voy a pagar, si está adelantado, el ajuste real o el programado. El real. Se paga el real. Como un premio. Lo que realmente es avanzado, eso te pago. Pero a partir de cualquier mes, antes de que termine el logro, va a atrasar. Pues basta que un mes se atrase y a todo lo de atrás se le quita. Ese es el concepto. O sea, como un, como, casi como el fondo de mi vivienda, ¿no? Si pagas puntualmente, te cobran, creo, te hacen un descuento. Pero basta que un mes te atrases y ya estás frito, pierdes todos los beneficios. Parecido a esto es. Entonces, en la práctica, ninguna obra está permanentemente adelantada. Así que, ¿para qué complicarse? Le pagas lo que, digamos, es el, a más, en el peor de los casos, va a ser su ajuste programado, no el ejecutado. Y el programado, siempre, siempre, bueno, casi siempre es el menor. Si no quieren complicarse, ven cuál es el menor y así es. ¿De acuerdo? Con ese paréntesis, vamos a, a calcular el ejecutado. Ya. Primero, avance programado. Estas valorizaciones, como son programadas, ¿de dónde se saca? Disculpe. ¿De dónde debería sacar este, avance, estos montos programados? No, del expediente, el expediente técnico. Exacto, del calendario valorizado, vigente hasta ese momento. Esto es variable, o sea, un mes puede ser esta, y si hay una ampliación de plazo, hay un, generalmente una ampliación de plazo, va a cambiar esto. Entonces, todo eso también se va actualizando. Pero esto se, se saca de la, del calendario de avance valorizado. Entonces, este monto siempre va a estar lleno. Hasta el final de la obra. Porque es programado. ¿No? En nuestro caso, que es el K de octubre, ya tenemos el valor K. Entonces, bueno, acá, le han hecho un poquito todavía, muy al detalle. Este monto, para no, de frente, vamos a hacerlo, como, el BK menos 1. ¿Ya? Porque así es la fórmula. Sino que acá, ya. Entonces, este no, no hemos, no hemos calculado, ¿no? Así que esto se queda, esto se va, y quedaría esto. Entonces, sería así. La valorización, sería la D, y acá sería, menos 1. Cerramos esto, y así sería. Gracias. 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 Y así sería. K menos 1. ¿Ya? Esto es. Luego, una vez, esto sería mi reajuste, ¿ya? Acá lo voy a poner, acá, reajuste. Reajuste. Luego, bueno, acá no, eso no hay problema, esto no, esta fila no va. Porque acá están, jalándole, las amortizaciones, del adelanto directo, que acá no va. ¿Ya? Este KK menos 1, también no va, y de frente sí, mi deductivo. ¿Cómo lo calculo, mi deductivo? Ya lo tengo calculado, lo jalo nomás, de mi deductivo, en este caso, es, acá debe haber, o sea, bueno, se va abominando, disculpen, se va abominando. Todo esto, ya no debe haber, por favor, esto, muy, acá debe haber, solo, el reajuste, el deductivo, el deductivo, desde ajuste, que no corresponde, del adelanto directo, y, acá sería, el deductivo, desde ajuste, que no corresponde, del adelanto de materiales. Puede ser como un consolidado, de todos los adelantos de materiales, o por cada material, eso ya, bueno, eso, digamos, si es presentación, pero ahorita les comento, cómo se hace esto, ya, listo, entonces, mi deductivo, desde ajuste, que no corresponde, por adelanto directo, ya lo he calculado, aquí está, lo jalo de acá, mi deductivo de ajuste, que no corresponde, del adelanto de materiales, al menos, del adelanto de materiales, uno, también ya lo tengo, está acá, por tanto, mi reajuste, final, va a ser, este reajuste, menos, este valor, menos, este valor, así, yo calculo, el reajuste, final, ya, el reajuste, del K menos uno, menos todos los deductivos, eso sería, el reintegro, programado, igualito, hago para el otro, en este caso, bueno, para octubre, estamos calculando, igualito, más bien, para que no cause confusión, voy a copiarlo de arriba, ya, acá, lo jalo, que va a ser lo mismo de arriba, así que ya no, lo busco al otro lado, será esto, y lo copio, hasta acá, aquí hay un pequeño detalle, esto debe ser así, ya, entonces, fíjense, de acuerdo a mi programado, mi reajuste es, 152 mil, de acuerdo, y a final, final, pero acá hay algo, disculpe, ahí, está programado como 2 millones, y ejecutado es 973 mil, y mi reajuste ejecutado es 62 mil, pregunta, ¿qué valor yo le pongo? 72 mil, en problemas, se pone el menor valor, ya, 62 mil, listo, prácticamente con eso, ya he cerrado mi valorización, porque lo único que yo tengo que hacer, es irme a mi resumen, y jalar, no vaya, ya, por ejemplo, bueno, aquí está al lado, creo, voy a mi valorización, que está acá, y lo jalo, del que está, digamos acá, del costo, del costo directo, más gastos generales, este valor lo jalo, este valor, al de arriba, al de arriba, disculpe, este, sin IGD, ese valor, ya, listo, luego, jalo mis reajustes, en este caso, fíjense, está, desglosado, reajustes con, no hay problema, lo hago por partes, primero, calculo mis reajustes, o jalo mis reajustes, disculpe, ¿cuál es mis reajustes? 67 mil, como reajustes, ¿no? Porque acá está separado, y mis reajustes, los reajustes, por adelanto directo, está acá, de ahí mismo que me puedo ir acá, al reajuste, porque está acá el detalle, esto es por, adelanto directo, y del adelanto de materiales 1, también ya está acá, de ahí mismo lo jalo, que es esto, lo único que me faltaría, más bien ya por el tiempo, no lo he jalado, sería del adelanto de materiales 2, pero es la misma, el mismo procedimiento, una vez que hago eso, ya tengo mi valorización bruta, que será la suma, de mi valoración contractual, más mis reajustes, mismos mis deductivos, fíjense, disculpen, miren, así sería, negativo, menos H38, no es, lo de arriba, más de ajustes, menos H38, y listo, mis amortizaciones, también ya lo tengo, amortización del adelanto en efectivo, o adelanto directo, estaba por acá, corresponde al de octubre, entonces, es este monto, listo, amortización del adelanto de materiales, me voy a mi amortización del adelanto de materiales, que era este monto, 46 mil, disculpen, no es ese monto 46 mil, debería ser, de todos los, las amortizaciones de todos los materiales, solo que por la, por el tiempo, ya no hay forma de calcularlo, no, pero, por favor, tienen que entender que sería, de la suma de todos, así que, si yo lo amado, debería ser, acá hay un total, debería ser, este total, ya, lo curioso, bueno, mejor vamos a analizarlo, ya, porque acá está saliendo negativo, o sea, ¿yo qué debo hacer? cada mes, mejor dicho, no, cada mes no, por cada material, debo calcularle sus, amortizaciones, por el cemento, por el petróleo, como este, acá no hay amortización, digamos, acá, por el, por acero, y así, yo debo calcularle estas amortizaciones, entonces, en estricto, esta es mi valorización, a, de este mes, es un millón trescientos sesenta mil, ya, pero, ¿qué pasa? en general, en todos, siempre es bueno, tener esta fórmula, control de, amortizaciones totales, como está acá, miren, mi total de amortización acumulada, a la fecha, un millón trescientos sesenta mil, que es la suma de todos los materiales, ¿de acuerdo? pero, la amortización acumulada anterior, era un millón novecientos ochenta y tres mil, ¿qué significa esto? que, hasta el mes pasado, yo ya lo había amortizado de más, ya, entonces, tengo dos opciones, o le reintegro esa amortización, que esto es una opción, bueno, generalmente, esa es la opción, ¿no? entonces, mi amortización, en este caso, en vez de, quitarle, le voy a, 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 reintegrar, así que, viene como, como negativo, digamos, listo, ¿de acuerdo? esas serían mis amortizaciones, como va a salir negativo, a la hora de hacer la resta, porque es esta, esto lo va a sumar, ¿no? le va a reintegrar, las sumas son algebraicas, listo, en este caso, bueno, no ha habido, digamos, detención, entonces, finalmente, mi valorización, total, será lo que salga, ¿no? 1.703.000, a ese, recién le saco el IGB, y ese será mi, valorización, de ese mes, ¿de acuerdo? Así sería, bueno, por el tiempo, bueno, he tratado al inicio, de hacerlo, conceptualmente, para que vean, al final, la parte de cálculo, lo tienen ahí, lo pueden verificar, incluso ustedes, lo pueden practicar, pero digamos, así se calcularía, una valorización, más bien, por el tiempo, ya no tocamos, un poco de liquidación, pero liquidación, básicamente, es volver a hacer, todas las valorizaciones, de cada mes, ¿no? Con la única tingencia, que los había comentado, ¿no? Hay que tener cuidado, con el K, el K, si es del K, del mes siguiente, ¿no? Bien, así, le aseguro, que para todos, ha sido agotador, así que, muy bien, gracias por su paciencia, ¿no? No sé si hay alguna, pregunta, algo así, los, los héroes, no más que se quedaron, ¿no? Gracias, bien, bien similados amigos, de esta manera, estamos finalizando, este curso, de manera presencial, y virtual, en vivo, los esperamos, a una próxima, transmisión, ¡Gracias!